Hola, mi nombre es Jorge Alba, soy compositor, estudié en el Conservatorio de las Rosas. En los últimos años me he encaminado mucho a la tecnología, a la música hecha con tecnología. Y hoy estoy aquí porque voy a grabar unas muestras para violí, voy a hacer una pieza para violí, electrónica y orquesta. Bueno, este proyecto surge en una charla con el instrumentista, con el violinista Julián Martínez. Ya hemos trabajado algunas veces, él ha interpretado algunas piezas mías. Y le hice la propuesta de, si le interesaba, tocar una obra mía para violín y orquesta. Y me comentó que sí, después de platicar un rato, se nos hizo interesante hacer una exploración con tecnología y hacer una pieza grande que fuera violín, orquesta y electrónica. Bueno, yo empecé a estudiar composición en el conservatorio, empecé a escribir música, hacía música acústica, empecé a escribir para varios ensambles, para instrumentos solo. Y llegó un momento en que empecé a tomar algunos cursos justamente aquí en el CEMAS sobre música y nuevas tecnologías. De edición de audio, de algunas piezas, escucha de música electroacústica. Y me interesó bastante, empecé a hacerme de algo de equipo y de cosas para poder hacer música electroacústica. Desde ahí, pues el interés fue creciendo más, después tuve un contacto más directo con esta institución, con el CEMAS, empecé a hacer mi servicio social, después ya entré a trabajar aquí y fue una cuestión total. Ya desde esa fecha hasta ahorita, mi interés por la tecnología ha crecido más y más. Y ya estoy a una altura en la que ya no consigo muchas veces mi quehacer musical y compositivo sin algo de tecnología. Todavía me interesa hacer cosas, incluso hago algunas cosas acústicas, pero todo el tiempo estoy pensando en integrar la tecnología a la cuestión acústica. Definitivamente creo que el impacto de la tecnología en cualquier arte es contundente, justo ahora. Sobre todo la democratización de las herramientas tecnológicas, todo el mundo tenemos acceso a eso. Aprendemos a editar audio como si fuera Word, cualquier texto, cualquier persona, tiene ese alcance. Entonces la cuestión tecnológica en el arte para mí es algo importante y es por eso que sigo haciendo estos proyectos. Pues gracias por el apoyo y sobre todo por este gran equipo que hay aquí y la opción de poder utilizarlo para que nuestro trabajo sea de mejor calidad. Gracias. 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 Gracias.